Con presencia de aficionados caballos en el Estadio San Rafael, la agrupación deportiva Ceuta no fue capaz de empezar el campeonato con una victoria frente a los barrios. Eso sí, el conjunto de Juan Ramón demostró oficio y tuvo el control en gran parte del partido, especialmente en el segundo tiempo en el que la posesión del balón fue claramente del equipo ceutí. Sin embargo, ni los jugadores del Ceuta ni los de los barrios lograron marcar ante Goito y Garrido, quienes estuvieron bastante acertados bajo palos. Jugadores como Chaquil, una de las pocas novedades en el equipo titular, Prieto o Villatoro, tuvieron en sus botas ocasiones de marcar, aunque sin fortuna. Más atinado se mostró el Ceuta en defensa. La jugada polémica del partido llegó casi al final de la primera parte, cuando los barrios reclamaron penalti por manos de un futbolista del Ceuta. El resto de esta primera jornada en el grupo décimo de la tercera división se ha saldado con 17 goles y con el liderato del Sevilla, que ganó a Lutrera por tres goles a uno. La Lebrijana, próximo rival de la agrupación deportiva Ceuta, perdió por dos goles a cero contra el Córdoba B. Ceuta y la Lebrijana se verán las caras el próximo domingo en el Murube, a partir de las siete de la tarde. Gracias por ver el video.